Saludos amigos que tal bienvenidos a su programa paso a paso correspondiente a este domingo que estamos ya a primero de octubre ya arrancó el antepenúltimo mes del año agradecemos la audiencia que nos dispensan en todo el país y en los Estados Unidos penosa la situación de España con el referéndum independentista de Cataluña más adelante le tendremos pues un reportaje sobre ese drama que se vive hoy también las declaraciones del presidente del gobierno español Mariano Rajoy justificando la actuación de las autoridades y aquí en el país el debate de la ley de partidos políticos sobre todo en la parte de las primarias todo este conglomerado los compartiremos con ustedes y para llevar a cabo este trabajo siempre contamos con la compañía del colega amigo y hermano el profesor Héctor Tineo con mucho agrado como no bueno hay reunión del comité político del PLD este lunes ya confirmada la convocatoria y entonces lo que se espera es que el comité político piense que una ley no es un asunto de coyuntura y además una ley de esta envergadura debe ser pues escucharse lo que se dice desde afuera los demás partidos la junta central electoral las implicaciones de sentencias todas esas cosas y sobre todo que se piense en el consenso Abelino García tiene una historia sobre lo que pues esta reunión del comité político ni los vientos huracanados de Irma y María ni las lluvias que dejaron estos dos huracanes unidas a las que dejó el huracán José el cual pasó por el país con categoría de tormenta tropical ni otras noticias han silenciado el tema del tipo de padrón holista que deben utilizar los partidos políticos en sus elecciones internas y es que desde hace meses hay una comisión bicameral que viene estudiando y discutiendo el tema y para hacerlo más sustancioso y plural ha escuchado a la dirigencia de los partidos sobre los distintos elementos que deben estar contenidos en una nueva ley electoral que reemplace a la 275-97 ya con más de 20 años de vigencia pero no hay dudas de que el aspecto que traba más las discusiones es si los militantes de los partidos y movimientos deben votar en las contiendas intrapartidarias con la lista o padrón que posee cada entidad o deben hacerlo con el de la junta central electoral que es el utilizado para las votaciones generales que se realizan cada cuatro años se conoce el PLD se reunió el pasado 16 de septiembre y el único punto en el que no alcanzó un acuerdo fue precisamente en ese los otros puntos entre los que destacaban el porcentaje de mujeres que debe figurar en las boletas municipal y congresual fue aprobado para este lunes 2 está prevista una nueva reunión del comité político para tratar este punto en su agenda personas tanto de dentro como de fuera de la entidad señalan que antes y durante el momento de la votación los integrantes del importante órgano partidario deben de pensar en lo más conveniente para el presente y el futuro no sólo de esa organización sino de todo el andamiaje de partidos políticos que en cualquier tipo de sociedad constituyen el soporte o la base de la actividad orientada a dirigir la vida pública algunos han recurrido a la memoria y recuerdan la frase que en su momento acuñó el hoy ex vicepresidente de la república jaime david fernández mirabal en el sentido de que para liderar un proceso había que poner los oídos en el corazón del pueblo con ello quiere indicar que la decisión que vayan a adoptar tiene que ser pensando en el sentir de la población y no de una sola entidad o segmento dentro de la organización y como el presidente de la cámara de diputados ha dicho que la nueva ley electoral será aprobada en la presente legislatura entonces procede que las respectivas dirigencias partidarias vayan afinando la inteligencia y concretando la voluntad para que el país tenga una legislación electoral confiable práctica y que afiance la institucionalidad abelino garcía paso a paso y francesca martínez tratan una historia como la semana se ha demostrado como un tiempo para que se vean como los partidos mantienen sus posiciones con respecto a la ley que los normaría y las diferencias en los propios partidos francesca martínez la semana que finaliza sirvió para ratificar las posiciones opuestas que mantienen los partidos políticos incluso al interior de los mismos con respecto al tema de la ley de partidos sobre todo en lo concerniente a la celebración de las primarias si abiertas o cerradas en el propio partido de la liberación dominicana inclusive se produjo un enfrentamiento mediático en las redes sociales entre los parciales del presidente medina defendiendo las primarias abiertas y del presidente fernández que mantienen su decisión en que sean cerradas sin embargo congresistas del partido oficialista dijeron que pese a esa situación la ley de partidos será una realidad en esta legislatura yo pienso que aquí se han dado pasos importantes y lo que resta en el conocimiento de esta ley nos permite asegurar que en esta legislatura más cerca que su final va a ser aprobada la ley de partidos esta ley para aplicársela a los partidos políticos no es para regular las iglesias es para regular políticos y la opinión del pld es importante como es importante la del prm y la del partido reformista la del prd y todas las fuerzas minoritarias de la república dominicana mientras que por otro lado está el prm que en una asamblea realizada esta semana que termina decidieron la escogencia de sus autoridades para el 10 de diciembre donde reiteraron su firme oposición a una ley que contemple las primarias abiertas en iguales términos también está el partido revolucionario social cristiano por lo menos el sector que lidera federico antón bayet donde que debe ser primarias no simultánea con el padrón de cada partido porque la sociedad dominicana se ha identificado con ese tema porque además la junta central electoral ha dicho que es imposible que ellos puedan arbitrar ese tipo de proceso ahora lo que se espera es ver cuál será la definición que tomará este lunes el comité político del pld y la batalla que se trasladará al congreso nacional donde los oficialistas tienen mayoría absoluta en el senado de la república pero no tienen los votos necesarios para imponerlo en la cámara de diputados por lo que parece que el consenso entre las fuerzas políticas más que pose tendrá que ser obligatorio francesca martínez paso a paso de ese tema también habló el ex juez del tribunal superior electoral el magistrado josé hernández peguero josé manuel hernández peguero que dice que pues se debe a hacer las primarias con los padrón con el padrón cerrado pero también respondió a las acusaciones que le han hecho los actuales magistrados de que ellos tenían sueldos y que tuvieron que rebajárselo ellos dicen que los de ahora tienen a se han puesto dieta y por eso sesionan de noche vamos a ver pero ellos se los redujeron ahora la indexación que nosotros nos establecimos y se pusieron hora extra y sesionan por la noche o sea que en términos real en términos total podrían estar recibiendo más que el salario lo más probable pero téngalo por seguro de que nosotros allá no establecimos ni hora extra para funcionarios ni para empleados y mucho menos para los jueces allá trabajábamos hasta las 2 y 3 de la mañana fallando los casos bueno ahí están las declaraciones de magistrado hernández peguero y guillermo tejeda tiene una historia con la opinión del ex presidente de la junta central electoral el doctor manuel ramón morel cerda que también expresa su opinión con respecto al debate eso va a dar lugar a a una serie de vicios y de irregularidades muere el celda pronostica muchas dificultades y se imponen las primarias abiertas en los grandes partidos el padrón tiene que ser con el padrón de cada partido aprobado y reconocido por la junta central electoral no puede ser padrón abierto porque eso va a ser un desastre el titular del organismo comercial también se refirió a la ley de partidos y dijo que el liderazgo no ha querido esa legislación porque hay algunos puntos álgidos en la ley como el asunto de la asistencia económica la ayuda proveniente del exterior o del interior la asistencia privada a los partidos también aboga por medidas para frenar la proliferación de organizaciones políticas y dijo que se tienen como negocios para recibir dinero del estado de gente que lo que va se escribe en un partido político forma un partido político para conseguir una mensaje visual en el país existe una gran cantidad de pequeños partidos que no pierden la personalidad jurídica al acudir aliados con los mayoritarios bueno vamos a ver entonces cómo sigue este debate sobre la ley de partidos veamos esta historia de laura y la marca la celebración de primarias con padrón abierto cerrado mantiene dividida la clase política del país la oposición rechaza unas primarias simultáneas pero el expresidente hipólito mejía entiende que con ese método se garantiza la transparencia interna en los partidos políticos es difícil no es fácil es no es fácil vamos a ver qué pasa de aquí en adelante o tomar transparencia mejor mientras el partido oficialista uno define su posición sobre ese punto el ministro administrativo jose ramón peralta dice que los partidos no tienen capacidad para la celebración de primarias internas lo que de inmediato encontró reacción en el prm no es el pld que no tiene capacidad para organizar primaria interna porque ni siquiera puede reunirse ya el prm se reúne cada semana hoy nos reunimos de manera extraordinaria a la comisión política del partido la dirigencia premeísta también se refirió al fallo del tribunal superior electoral que se refiere a la doble militancia política nosotros como partido tenemos estatutariamente prohibido la doble militancia política y entendemos que así que tiene que ser en un partido no puede estar en dos lugares diferentes a la vez el prm responsabiliza al pld de mantener estancada la ley de partidos que lleva más de 15 años en el congreso nacional el poder ejecutivo ha sometido el proyecto de ley de presupuesto de 2018 al congreso nacional y lo hizo a través del senado de la república y tenemos una historia que presenta esto le herrero esto le herrera con detalles del del acto aún en medio de los graves daños que causó el huracán maría a su paso por el territorio nacional el gobierno siguió con su agenda ordinaria que impone la administración del estado y el pasado lunes el presidente de la república danilo medina reunió a su consejo de ministros para elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y la ley de gastos públicos previstos para el próximo año y como hay plazo fatal para que dicha pieza sea sometida a las cámaras legislativas el viernes el ministro de hacienda donald guerrero y el director de presupuesto luis reyes acudieron al senado de la república para entregarlo a una comisión de senadores que estuvo encabezada por su presidente el doctor reinaldo pared pérez tanto guerrero como reyes defendieron el instrumento de desarrollo a corto plazo elaborado por el gobierno que dentro de otras cosas contempla una presión tributaria de 15.6 por ciento y un incremento de un 11.7 por ciento con respeto al del presente año cuando una familia pobre y le pregunta hoy que puede mandar su hijo una escuela de tan defendida donde recibe desayuno almuerzo y merienda y recibe uniformes útiles y es atención médica o una madre que pueda abrir un estante infantil usted se da cuenta que realmente el endeudamiento que ha tenido el país en estos años en adición a que con relación al crecimiento del producto se mantiene en por debajo del promedio de américa latina en adición a eso está orientado realmente a cumplir una deuda social de muchos años equivale a duplicar el gasto per cápita el gasto por persona que se tenía a esa fecha estamos hablando de mil 150 pesos por persona el doctor reinaldo pared pérez prometió a los representantes del gobierno que el proyecto de presupuesto será enviado a una comisión bicameral para los estudios ponderación y fines del lugar ambas cámaras congresionales entiéndase senado de la república cámara de diputados toman participación y eso facilita y agiliza el conocimiento de la misma en este caso el proyecto de ley general de presupuesto pero desde el litoral de la oposición no hay tanto optimismo como desde el oficialismo y en tal virtud del vicepresidente del partido reformista social cristiano guillermo carán acusa al gobierno de abultar exorbitantemente los gastos sin las partidas de ingresos correspondientes lo que implica que continuará la desenfrenada carrera de endeudamiento externo que ese absurdo esa de propósito ese desproporcionado presupuesto de uno de gastos creciendo entre 16 y 23 por ciento con ingresos del 9 eso va a contribuir a desestabilizar la economía en iguales términos se han expresado legisladores de la oposición que adelantan que si no hay una modificación no votarán por el presupuesto del año que viene si nosotros continuamos con esta escalada de endeudamiento vamos a continuar cada vez más teniendo menos posibilidad de que el país pueda hacer las inversiones necesarias para el desarrollo de las dominicanas y los dominicanos las erogaciones proyectadas para el próximo año superan los 816 mil millones de pesos con un gasto corriente superior a los 689 mil y más de 126 mil millones de pesos para el pago del servicio de la deuda externa paso a paso es una información de que un incendio hoy ya hizo colapsar los almacenes de plaza lama en la autopista duarte y hay decenas de bomberos tratando de sofocarlo estuvieron y también porque hay planta de gas al lado de eso así es que ojalá y todo haya podido culminar sin tragedias humanas que lamentan y que no tenga más otra consecuencia en otra historia también guillermo tejera destaca el impacto del pago de la deuda externa en el presupuesto de 2018 el presupuesto es un proyecto que acaba de salir los empresarios están preocupados por una deuda que cada vez limita más la inversión en los sectores productivos del país hay que tener financiamiento la pregunta es hasta dónde llegamos el presidente del coneg llama la atención al gobierno tomando en cuenta las alertas que están dando ya organismos internacionales como el fondo monetario internacional pero también hay que ver qué pasa con la deuda ya hemos tenido algunas algunas advertencias de organismos internacionales como el fondo monetario internacional entonces creo que en algún momento vamos a tener que evaluar hasta dónde podemos llegar con la deuda y eso yo creo que viene acompañado de un cambio de modelo económico que es necesario en el país porque el modelo actual para mí ya está agotando su su cometido pero otro empresario pepín corripio tiene otras preocupaciones en torno al presupuesto sometido por el poder ejecutivo para el año próximo que supera los 814 mil millones de pesos yo espero que sean en provecho de la sociedad y que sean reproductivos que no sean gastos inútiles que no tienen ninguna retribución yo como empresario y como ciudadano creo que todo gasto debe de tener una conversación retributiva para la sociedad pedro brache presidente del coneg informó que en los próximos días de la unidad a los técnicos para analizar el presupuesto que comenzará a discutir el congreso nacional bueno vamos a la primera pausa y regresamos con más informaciones aquí en paso a paso y 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 Gracias por ver el video.